Hijo de fruta wey, que le pasa a este vato, que le pasa a este vato wey no mames Bueno chicos estamos a nada de comenzar esta semifinal contra Croacia Un partido, bueno que les puedo decir un partido importante, un partido que esperemos que sea lindo Esperemos que Croacia nos salga a ratonear como se le dice acá en México Que es ratonear cuando solamente están esperando abajo para que no haya goles y alargarlo y alargarlo Y irse hasta los penales, esperemos que sea un partido compartido Pero como todos los partidos seguramente siempre empiezan las tácticas primero Muy muy de ajedrez, tocando, pim pum pa, nada de peligro, nada arriesgado Hasta que caiga un gol y todo cambia, ahí empieza el goleo y toda la cosa como tiene que ser Así ya empiezan a mover un poco más el balón Esperemos que sea un partido lindo, esperemos que sea un partido entretenido Y que la suerte sea para nosotros, mi cabala, mi cabala era que yo lo he lavado este jersey desde que me lo puse Así que, no la verdad que estaba lavado cuando perdieron contra Arabia Desde que ganaron a México ya no me lo lavé, dije no, ahí está el punto Y me lo dejé, esa es mi cabala, cuéntame cuáles fueron las tuyas en los comentarios Dime yo hice esta cabala, yo hice esta cabala Nada chicos, espero que sea un lindo partido Vamos a disfrutarlo y pues que comience pues el primer tiempo, venga Bueno chicos, estamos a nada de arrancar el partido De arrancar esta semifinal, nerviosillo como siempre Esperando lo mejor, mueve Croacia Y nada chicos, vamos a comenzar con esto y pues Que sea un lindo partido, que sea un lindo partido Y pues, venga, venga, venga Nada, nada Me está gustando que el equipo, eh, está saliendo a atacar, el equipo Croata, eh Pensé que se iba a quedar más abajo, atorado Qué bueno, qué bueno que están pensando en, están pensando en atacar, en que haya juego Con mucha atención, la selección en los primeros minutos No digo por todo el futbolista en general Cómo te crean esa maldita maña de hacerte el moribundo cuando ni siquiera me lo tocó O sea, lo digo también como por Neymar Que a peor lo tocaban y se desbarataba Ah, cómo les gusta hacer El fútbol a veces es una bonita telenovela Vamos No mames, bueno, está bien, está bien Ya se animaron más, está bien, hay que pegarle ya Porque se está yendo el primer tiempo Sin nada de, de nada De emociones, nada, de nada Es un equipo argentino muy Muy defensivo para sostener Más que para atacar Supongo que quieren llevar el primer tiempo tranquilo Y el segundo sacar todas las armas, espero que así sea Ay, qué bonito pase A la madre, neta No mames, neta No mames, el partido que se veía que no iba para ningún lado Y ahora un penal No sé, no iba para ningún lado el partido Lo personal creo yo No sé si lo vayan a querer checar en el bar Pero no creo Pero está interesante ver esta parte No lo esperaba También amarilla para Mateo Kovac Ya van a empezar a vendar amarilla como premios Sigue tirando mucho para la derecha a Messi Sigue tirando, o sea, lo cruza siempre Lo cruza, sabe si lo vaya a cruzar en esta ocasión Pero le gusta cruzar los tiros a Messi Esperemos que Que el portero no haya que hacer Y no la paro si la cruza se le vaya de las manos El Dibu está nervioso Volteando a verme a mí Tranquilo, tranquilo Dibu, tranquilo Es Messi Ok, hoy ni derecha ni izquierda Hoy dijo, lo voy a meter al centro Lo voy a meter al centro Bien ahí por él Es un buen recurso también a veces Los porteros hoy casi siempre aventarse Casi siempre suelen irse a una orilla Pero bien, cayó el primero Cayó el primero En un partido donde sinceramente no se veía nada No sé cómo lo estuvieron viendo en su momento ustedes Pero para mí era un partido que no hacía nada en primer tiempo Algo así tenía que pasar Un balón parado, un penal Un algo, algo así para que Fuera Gol No, bueno Sí le tiró un poco Sí lo cruzó Pero arriba Sí lo cruzó arriba Sí lo cruzó arriba Pero vamos a ver qué sucede después de esto Esperemos que Que se abra más el juego Que sea más movido Esperemos sea eso Y también que Que no se desespere Argentina Y Y no quiera mantener el resultado Vaya Quiera ir por más Porque Mantener el resultado Creo que no es fiable A ver si sale la contra A ver si sale la contra A ver si sale la contra Vamos Julián Vamos 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 No sé cómo entró esa madre Pero no puedo creer O sea Hoy No sé si el Diego Está hablando Calla con el Celestial Porque wey Esos rebotes van para todos lados Y le queda otra vez A Julián Este no mames O sea es como Me acuerdo mucho del Del FIFA Porque es cuando Estás todos En los que jugamos Sabemos que Vence el pinche balón Bote y bote y bote Y siempre le queda El equipo contrario Hoy le favorece Argentina Y qué bueno Y está Y creo que Está jugando correctamente En la forma de De esperar el contragolpe Ahí los 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 de Croacia No supieron ni qué hacer Bien 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 Qué buen gol Bien 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 Su puta madre Vencé Pensé Por un momento Que el tiro Si iba a la portería Creo que si hubiera ido A la portería Hubiera sido un tiro Muy cabrón O sea Si iba muy cruzado Ay madre de Dios No mames McAllister Kaiz ha aventado Una joya ¿Por qué no rebotó Para adentro El balón Cuando le pegó Al otro Güey Ahorita Argentina Puede cerrar El segundo tiempo Muy cabrón Ay 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 wey Me escame No mames Le pegó en el puro pechamen A A Otamendi Esa mamá Duele Güey Bueno yo tiene un pecho De Dios Es verdad Yo un pinche pechillo Todo ñengo Pero esa madre duele Güey Como vas a ponerte bien duro Hijo de fruta Güey ¿Qué le pasa a este vato? ¿Qué le pasa a este vato? Güey No mames Se acabó Pero no sé ¿Qué le pasa a Messi? Anda Anda como veinteañero El muchacho Anda como veinteañero Rompiendo caderas Por todos lados Está muy cabrón Bueno chicos Termina el primer tiempo Primer tiempo Lo personal Empezó un poco Muy aburrido Tirándola Muy Aburrido Flojo Yo creo que los últimos quince Los últimos Si veinte minutos Ya Argentina se vio más El penal de Que le provocaban a Álvarez Y el gol Con mucha suerte Diría también yo De los rebotes Que le quedan a Álvarez Creo que el partido A ver No quiero decir que va a quedar así Porque Luego voy a decir que la mufa Pero Pienso Pienso yo que Que no No creo que se vaya a levantar Un poquito más Este Croacia Creo que Argentina va A la final Estoy cien por ciento seguro Chicos Y nos vemos en el Siguiente medio Medio tiempo Venga Bueno chicos Arranca la segunda parte Del partido Venga Venga Aguante corazón Aguante Aguante Argentina Aguante Que nada cambie Y todo siga como está No hombre Dentro asqueroso Centro asqueroso Toda la noche Tírate de esos Modric Toda la noche Tírate de esos Así llévatela Por mi Así llévatela Vamos 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 Messi Uy Hijo de su madre Eh wey Que bien Están jugando Que bien Están jugando Cabrones No mames Croacia no trae No trae nada Papá Croacia No trae nada Le están dando Hasta para llevar Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada No trae nada Nada Ya vi No trae nada Bien cabro Bien No wey No hoy no va a entrar nada Hoy les va a salir Todo wey Hoy es de esos días Que les va a salir Todo Péguenle chueco Péguenle como quieran Todo les va a salir Son dos partidos De todo Todo les va a salir No Messi Está vencidísima wey La defensa de De Croacia wey Vencidísima cabrón Vencidísima Ellos mentalmente Ya están en el suelo Así te lo voy a poner de claro Lo van a intentar Lo van a intentar Pero mentalmente El equipo croata Está En el suelo hermano En el suelo Triste porque No me gustan a mi Esos equipos Sinceramente Que cuando ya van perdiendo Bajan revoluciones Se dejan morir Está bien porque A Argentina le conviene Obviamente va a ganar El partido Así Pero ya está O sea Ve el de aquí Al del medio No manches No hace nada Mira Está Álvarez Yo ser apersonado Digo No lo cierras wey El 6 ahí tuvo problemas Lo que te digo Está vencidísima wey Qué triste Pero bien para Argentina Bien Este O sea Messi es Messi Sabe sostener Balón Muy perro Sabe quedarse con la pelota Qué fuerza Tiene este cabrón De Messi wey No ya Es lo que te dije De ahí venía Muchos goles Porque ya Croacia Ya se ve vencido Ya se ve vencido Se les acabó Qué bueno que va a entrar Pablo de bala wey Tenía chido ganas De verlo jugar wey Qué bueno que lo metieron A estas distancias 73 minutos Todavía tiene tiempo Para jugar Bastante Y demostrar algo A mí era un jugador Que me gustaba mucho En la Juventus Este Sinceramente Me ha gustado todavía Años atrás más Pero creo que ya Merecía entrar O sea Si merecía que le dieran Unos minutos Creo que puede hacer La diferencia Hoy Álvarez se va aplaudido Álvarez se va Como grande Obviamente Con Messi jugando Y destruyendo Las defensas Como todo Y sosteniendo mucho El valor Creo que jugó mucho A retener la pelota A cuerpear Y pues Messi Están años de experiencia Calidad Y pues Tiene muy buen equipo Se han acabado Esos tiros Esos tiros Acá en México Yo le llamo Patadas de ahogado Para mí ya son patadas De ahogado Cuando ya no tienes Nada que hacer Disparas Lo que sea Lo que salga Son patadas de ahogado Son patadas de ahogado De que ya saben Que ya no pueden Ya no van a poder hacer nada Ya no tienen nada Más que hacer Para ellos Ahorita en este momento Quieren que terminen El partido ya Ellos ya quieren Que terminen el partido Ay no mames Que buen pase le había dado Dibala Que buen pase le había dado Dibala No mames Iba a ser un golazo De McAllister Merecido se lo tenía La neta Está jugando muy bien Ay no mames No les va a salir nada Entienda Todo lo que se vea peligroso No les va a salir Era imposible No, no Llegaban Nada les va a salir Ya pítale el vitro Ya pítale Ya vámonos a Ya vámonos a descansar Ya vámonos a descansar Bien Bien ahí De nuevo Es lo que te digo Ya que se acabe Ya que se acabe Esto Ya 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 No se va a poner mamón El árbitro Y querer darle Dar unos mendigos Este 10 minutos más Cuando no mames Ya se acabó perro Ya Ya perro Ya perro Se acabó Se acabó Se acabó Ya vámonos Vámonos Terminó con un tiro Bien hecho He jugado muchachos Un partido más A la bolsa Final el domingo No mames Ustedes deben de estar Emocionadísimos Chicos Deben de estar con todo Fue estoy emocionado Y ni siquiera soy argentino Chicos Bien por ustedes Este Nos vemos el próximo domingo Espero que les haya gustado Esta reacción A este video No se como lo pueda llamar Están malices No se que hago No se ni que hago Yo solamente lo disfruto Y digo lo que pienso Nada chicos Apóyeme bastante Bastante Nos vemos A ver que pasa mañana Entre Francia y Marruecos Que pase lo que tenga que pasar mañana Y que sea una final Increíble para ustedes Este Que chingón Que chingón Y nada chicos Hasta la próxima Neta neta que Que chingón Nos vemos Chau 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 chau